La Estación 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 Gracias. 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 Y me terminé casando con hombres borrachos, machistas, mujeriegos, igual. O sea que tenemos la tendencia a buscar algo parecido. Entonces, y ella analizando todas las relaciones que ha tenido, no sabía que era una relación sana. Nunca había tenido una relación sana. Siempre había estado en relaciones donde había abuso de poder y control, donde no hay una negociación justa, donde ante un conflicto buscan solucionar, convirtiéndose, no hay una solución justa para los dos. No saben negociar porque siempre es, yo tengo la razón, las cosas se hacen como yo diga y la mujer no puede ni opinar, ni puede dar su punto de vista porque no se lo permiten. Eso no es una negociación justa. Conducta donde hay una negociación justa es lo opuesto, que es equitativo, donde pueden solucionar conflictos, donde los dos trabajan como equipo, donde pueden ella opinar y llegar a un acuerdo justo. Eso es una relación más sana. Conducta no amenazante, donde no hay ningún tipo de gritos y abuso, de degradación, de devaluación, donde sea, no hay amenazas, hay respeto, escucharla sin juzgarla, apoyarla y comprenderla, donde hay confianza y apoyo, apoyarla en sus metas de vida, ¿no? Quieres estudiar, yo te apoyo. ¿Qué quieres hacer? No se va aislando de la familia. Confianza y apoyo. Honestidad y responsabilidad. Aceptar responsabilidad por sus acciones. Está bien que uno se equivoque, que pegue un grito, que levante la voz, pero asumir la responsabilidad y no seguirlo haciendo. Asumir la responsabilidad paterna también. Compartir las responsabilidades de la crianza también. ¿Por qué no? O sea, eso no es ser mandilón el lavar los platos. Es el ayudar con la casa, el hacer cosas que tú puedes hacer. ¿Y por qué no? Hasta lavar la ropa o cocinar. Eso no te va a quitar lo macho. Eso es ser un buen hombre de casa. La economía compartida. También trabajan en equipo, las decisiones se toman en equipo y eso es más. Donde no hay ningún tipo de abuso ni control, donde se trabaja como equipo, eso viene a ser una relación sana. Ahora, que es lo que nos enteramos de durante el desarrollo del tema la semana pasada, que ojo, porque de repente no se puede entender cómo las relaciones insanas, donde el que tradicionalmente era el abusador era el hombre, poco a poco, de un porcentaje muy mínimo, ha llegado a un 40% donde la mujer también se han convertido en la abusadora. Y ese ya en un 10% estaría al parejo. O sea, algunas mujeres habrán de decir, wow, y ahora sí. Pero eso también es preocupante, que en lugar de que se solucione la cuestión, se convierta tanto mujeres como hombres tóxicos. Tóxicos, porque esto obviamente nos va a desencadenar en una sociedad tóxica. Entonces, esto en lugar, digo, la verdad, lo ideal es que el hombre vaya tomando y asumiendo su papel, su rol de una persona que comparte. Por ejemplo, hay hombres que no quieren enseñar a manejar a sus mujeres porque dicen, no, y si esta no se la pasa en la casa, si la enseño a manejar, no le vuelvo a ver ni el polvo, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que ella... Ni las dejan trabajar tampoco. Ni las dejan trabajar, porque no, la van a ver otros hombres y entonces... ¿Y por qué te vistes así? ¿O por qué te pintas? ¿Los celos patológicos son enfermizos? Ahora, el reclamo es el tradicional que todos conocemos de el hombre hacia la mujer. O sea, ¿por qué te pintas? ¿Por qué te pones ese pantalón tan ajustado? ¿Por qué? Este, bla, bla, bla. Pero la mujer, ¿qué reclamo le podría hacer al hombre también? O sea, una mujer insana... ¿Lo anda chequeando todo el tiempo? ¿Los celos también? Igual, los celos, ¿no? Los celos, o sea, hasta ahora lo andan chequeando, anda oliendo, lo andan hostigando. ¿Por qué te bañas tan frío? ¿Por qué te perfumas? Andan creando una evidencia que no existe. O sea, yo ya te fuiste con otra. Es un acoso constante. Vente ya para acá. Tienes que salir y llegar a la hora que yo te diga. O sea, poder y control también los tienen. Hay una cuestión. Yo llegué a tener compañeros de trabajo que les tienen medido el tiempo de, por ejemplo, salen a las 5 de la tarde y a más tardar a las 5.45 tenían que estar en la casa, si no se les hacían de jamón. Sí, sí, sí. Y rápido, o sea, tú veías y obviamente no se abrían por vergüenza, pero después nos dábamos cuenta que la mujer le exigía y le daba una tolerancia de 45 minutos para llegar a casa. Entonces, eso te puede causar hasta un accidente. Te imaginas en el tráfico, por alguna ocasión, te dilatas y te dan 45 minutos para llegar. Digo, eso es para que entienda lo que son las relaciones tóxicas que se trató la semana pasada. Si usted tiene preguntas, puede llamar o puede entrar al chat también, al chat para que haga preguntas. Estamos con el doctor William Gallego los jueves y los martes de 8 y media a 9 y media. Hay una hora que estaremos aquí para cualquier pregunta y comentario. Y agotamos, agotamos ya lo que es relaciones tóxicas y iniciamos el día de hoy con adicciones. ¿Cuántas adicciones hay, doctor? Muchísimas. De hecho, yo creo que todos los seres humanos de una forma u otra estamos buscando el placer, buscando la felicidad. Y las adicciones tienen un componente de placer, todas las adicciones, ya sea de comida, ya sea de pornografía, ya sea de comportamientos como el juego, como la ludopatía, drogas, alcohol. Todas llevan a lo mismo. El cerebro segrega dopamina, oxitocina, neurotransmisores que tienen que ver con el placer y te ayuda precisamente la adicción a medicar tus emociones. O sea, ¿una adicción viene siendo como una medicina para una persona? Para sus emociones, sí. Para sus emociones. Claro. Cuando tú no sabes solucionar algo o estás con un nivel de estrés muy alto y algo te causa placer, buscas una solución a ese enojo, a esa insatisfacción, a ese estrés. Y entonces vas con tus amigos, vas al bar, te tomas una chévez y entonces ya aprendiste a manejar el enojo. O sea, esa es tu medicina, ¿sí? Por ejemplo. Medicina. O la comida. O la comida, o sea, te aporta. Haces una bronca con tu señora, con tu pareja y sabes qué, me voy y me voy con mis cuatres. Ellos sí me quieren, siempre me reciben con una cerveza bien fría. Porque tú les vas a invitar también. Aparte, o sea, tú le invitas y la cuestión, eso se convierte en una adicción porque tu cerebro se programa a que cuando te sientas así en una relación, el escape va a ser ir a tomarte una cerveza y luego ya no te das cuenta cuándo se convirtió en una adicción. Claro. Entonces, por ejemplo, mucha gente deja de tomar o deja de drogarse, pero sustituyen una adicción por otra. Por ejemplo, la pornografía es la adicción al sexo. Es una sustitución. No hay un balance emocional porque ahora perdiste el control y lo que marca la línea invisible de un adicto a un tomador social es la pérdida de control. También en la comida, también en la compulsión. Dentro, dentro del trastorno sexivo compulsivo. Lo mismo que en los videojuegos, por ejemplo, ya está catalogado como una adicción y lo utilizan. Y los muchachitos desde pequeños se están volviendo adictos porque los padres no tienen una autodisciplina con los juegos. Les permiten jugar todo el día y eso les sirve como el babysitter. Y llega un momento en que el niño hace un berrinche y le tienen que dar el videojuego y se quedan toda la noche jugando. Y entonces eso los lleva a que desarrollen ansiedad porque quieren pasar al próximo nivel y todo eso los lleva a ansiedad y también a depresión porque ellos se meten en un mundo virtual que no es real, pero para ellos sí es real. Ahora, muy importante porque esa adicción, esa adicción que la toma el niño, se la satisface el mismo papá. O sea, para hacer un comparativo, o sea, una persona si es adicto al alcohol, él va y lo busca el alcohol para satisfacerse y crear lo que es la adicción. Ahora, cuando el niño se convierte adicto a los videojuegos, a todo ese tipo de cosas, el mismo papá es el que cuando lo ve insoportable al chamaco, él mismo le da el videojuego o él mismo le pone el teléfono, ¿no? Claro, porque aprenden a manipularlos. Entonces se comportan mal y todo y entonces ya los calman con el videojuego. Pero ya se vuelven adictos. Ahora ellos no tienen ningún control en el tiempo. Entonces ya no van a hacer ni tareas, ya no van a atender la cama, ya no van a cubrir sus responsabilidades porque ahora ya están en la búsqueda del placer y el placer desarrolla una convulsión donde no pueden parar. Y es lo mismo que el que come, o sea, o que la anorexia y bulimia son desórdenes alimenticios. Una, porque no le dijeron desde chiquita que estaba gorda y ahora ya está en los huesos, pero todavía sigue creyendo que está gorda, como la anorexia o como la bulimia, que tiene una compulsión a la comida, pero luego se siente mal por haber comido tanto y se produce el vómito para sacar todo esto y se convierte también en algo adictivo. El comer compulsivo y el vomitar. Entonces eso es lo que es la bulimia. Entonces hay tantas adicciones y estamos en un mundo adicto. Por ejemplo, las noticias, las hamburguesas, los steaks, detrás de un buen steak también está la muerte, porque está el colesterol, está la grasa, tantas cosas que dañan tu salud. En adicto. Ahora, la verdad, últimamente yo he optado por separar un poco de la televisión y me doy cuenta que no servía para nada la televisión. No había nada productivo y yo a veces me quedaba y decía, voy a ver las noticias para ver qué salen las noticias. Y la verdad es que rara vez o nunca, o nunca es la palabra, sale nada, una noticia que te haga sentir bien. Normalmente son malas noticias y es más, parece que se apresuran a sacar una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces es una adicción a sentirte mal. Sabes que te van a hacer sentir mal el tipo de noticias y la estás buscando. Estás al pendiente de a qué hora van a salir los noticieros. Imagínate, para mí eso se llaman los vampiros emocionales. Si todos los días hablan de la pandemia, de la cantidad de muertos, va a llegar un momento en que tú sueñes con la pandemia y te veas ya en el ataúl, porque entonces todo esto te va traumando. De alguna forma, todo esto son mensajes subliminales. Por eso tanta gente adicta a las compras. También están buscando el placer cada vez que sienten una emoción. Entonces buscan el placer y compran, compran, aunque no lo necesiten, porque ya es como la droga. Una vez que ya lo usas, ya, o sea, una vez que ya compras, ya estás medicando esas emociones. Entonces cada vez que tengas otra emoción que no sepas trabajar, entonces recurres otra vez a las compras o al juego o a lo que te cause placer. Y el problema con las adicciones de sustancias de hoy en día es que sí te matan. Y lo mismo que el alcohol. Que han inventado algunas sustancias que son, pues, simplemente mortíferas. Es como si se estuvieran metiendo veneno literalmente. Te llegan a matar las sustancias que actualmente se están metiendo la gente, los jóvenes y todo tipo de gente que busca, obviamente, una salida o una medicación a lo que es un descontento con ellos mismos y se convierte en una adicción. Claro, y luego la gente, no hay ningún tratamiento, eso es lo triste, eso es lo terrible, que este país, Estados Unidos, no tiene ningún tratamiento efectivo para las adicciones. No les importa, porque un adicto es un negocio. Un adicto comete un crimen, lo meten a la cárcel, el sistema gana, los abogados ganan, los policías ganan. Y luego lo meten al hospital, todo el mundo, las asegurancias ganan, porque casi todo el mundo tiene aseguranza, aún los que no tienen, los que ganan poco. Entonces, luego lo meten a la aseguranza, el adicto está ahí una, máximo dos semanas que paga la aseguranza. Salen, vuelven y se meten en otro problema y regresan otra vez al hospital y le siguen cobrando las aseguranzas. No les interesa que la gente sane y muchos se están muriendo de adicciones, de sobredosis, sobre todo de opios. Hay una, hay una, una, un opio o una heroína de China que se llama fentanol, que es 100 veces más adictiva que la heroína regular. Y entran en sobredosis rapidísimo. Entonces, mira lo que está pasando con la marihuana. Mira cuánta adicción de marihuana, porque el sistema lo aprobó. Lo que no dicen es que el THC tiene 30 años de investigación, que es muy malo, que te daña el sistema inmunológico, que pusieron glóbulos blancos o células blancas con la bacteria de una persona, le sacaron los glóbulos blancos de una persona que fumaba marihuana regularmente y se dieron cuenta qué pasaba debajo del microscopio y se dieron cuenta cómo literalmente las células blancas o los glóbulos blancos nadaban con la bacteria en vez de atacarla. Lo que mostraba que el sistema inmunológico de una persona que fuma marihuana regularmente es muy bajo. También les va a dañar la memoria, se mete en el hipocampus, porque el THC se queda en las células grasosas. Entonces, el 99% del cerebro es grasoso. Entonces, te afecta directamente el hipocampus que tiene que ver con la memoria. Entonces, imagínate un muchacho de 25 años ya no tiene memoria porque fuma marihuana. También los lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque les quita la motivación. Ya no quieren ni trabajar ni estudiar. Lo que quieren es fumar marihuana todos los días. Entonces, y luego están los dispensers que venden la marihuana con THC y esa parte no la hablan. ¿Qué? No, que hay estudios científicos de los CBDs, que es la parte medicinal. Pero, ¿cuál es la creencia que adoptan los muchachos de hoy en día? Es recreacional, es una planta, no tiene efectos secundarios. ¿Por qué no hablan de los efectos secundarios? ¿Cuándo has visto tú noticias que hablen del THC? No la hablan, porque va en contra de lo que está ganando el gobierno taxando todos estos impuestos por lo que están vendiendo de los dispensers. Entonces, todo el mundo gana y no hablan. ¿Por qué no hay ningún comercial? ¿Te acuerdas cuando salían los comerciales de Malboro? Sí, sí, sí. Y ahora ya los prohibieron. ¿Pero por qué no hablan que la nicotina genera cáncer? Y que hay estudios científicos que lo... ¿Por qué no hablan nada malo? Porque las empresas billonarias no lo permiten. Sí, y es lamentable que la gente también a veces se entera por alguna fuente y lo ignora porque está adicta. Esa es la palabra. Adicciones, el día de hoy vamos a hacer una pausa. Gracias a la gente que está al pendiente. Ángel Gorks tiene una pregunta. La estaremos contestando o el doctor la estará contestando. Cuando empezamos de la pausa, les recuerdo los martes y los jueves de ocho y media, nueve y media, salud mental. Se van a tratar cualquier tipo de tema relacionado con la salud mental, con la conducta humana, para que usted esté al pendiente los martes y los jueves. Y vamos a contestar la pregunta de Ángel cuando empezamos de la pausa y le vamos a decir de qué pregunta Ángel. Así es de que no le cambie. Volvemos en un par de minutos. Cada día se va conociendo más secretos sobre cómo actúo a la mente humana, que en ocasiones nos falla y se convierte en un enemigo, en forma de adicciones, depresión y hasta el suicidio. Si tú o un familiar está pasando por algún episodio de adicción o depresiones, el doctor William Gallego te puede ayudar. Llámale ya. 702-812-4189. El doctor tiene una clínica especializada en traumas y adicciones y es el creador del método Lifecology. Sana tu mente con el doctor William Gallego. 702-812-4189. ¿Cuándo fue la última vez en tu vida que te retaste a ti mismo? The Camp Transformation Center te invita a perder más de 20 libras en 6 semanas mediante un plan de ejercicio, nutrición y estimulando los músculos de tu cuerpo bajo la supervisión de entrenadores certificados y en un ambiente limpio, seguro y confortable. Atrévete a retarte a ti mismo. Llama ya. 702-888-3831. O visítalos en Sahara y Búfalo. The Camp Transformation Center. Deberías tener una venta. ¿Por qué no hago una venta? Sí, voy a hacer una venta. Todo nuestro inventario está en venta. Liga Mexicana, MLS, UEFA Champions League, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Tenemos todos tus equipos favoritos. Ven a Las Vegas Soccer Store. Si necesitas producir video o fotografías que promuevan tus productos, servicios, marca o negocio, este mensaje es para ti, ya que hoy en día, 80% de la publicidad es en video y fotografías. ¿Necesitas cubrir eventos corporativos, live streams o eventos sociales? Contáctanos al 702-884-3265 o visita nuestra página web. Te saluda Janet de Master Video, tu mejor imagen. Si necesitas producir video. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias en el programa de lo que es salud mental con el doctor William Gallego. Ahora estamos hablando de adicciones. Ya pasó lo que fue el tema de relaciones tóxicas. Ahora, si usted se pierde algún programa, véalo, búsquelo en YouTube, tanto en el programa, en lo que es la página del doctor William Gallego. ¿Cómo se llama? Live Cology también se llama el canal de YouTube. Live Cology. Live Cology. También mi página de Live Cology. Es un método que tú, tú creaste junto con otro doctor, ¿no? Sí, es un método, es un método de neurociencia para sanar problemas y adicciones y cualquier problema de salud mental más en el subconsciente. Perfecto. Bueno, hay una pregunta, ya hubo un valiente por acá que hay dos preguntas. Una, ¿hay dependencia hacia las personas? Claro, es una adicción, es lo que llaman la codependencia. Han escrito libros sobre eso, yo escribí un libro sobre sana tu codependencia y es precisamente, hay gente, es muy fácil decir, es que me hicieron, es que, pero tú lo permitiste porque la adicción está en que tú descuidas tus, eres negligente con tus necesidades por cubrir las necesidades de los demás. Entonces, pero estás siendo abusada y sigues ahí, como que ese cuento de que pégame, pero no me dejes, ¿no? Entonces, tienen una autoestima muy baja y la adicción esta es que estás adicta a esa relación tóxica, porque todo mundo te ha dicho, todo mundo ve que estás deprimida, que estás, pero sigues con, bajo la fantasía de que algún día va a cambiar y no cambian y llevas 30 años en esa relación tóxica y no cambian. Eso es una forma de adicción, eso no es amor, o sea, a una persona que se ama no se maltrata, no se abusa, no se le pega, esa es una forma de adicción. Entonces, lo opuesto a la dependencia es la independencia, es que yo tener una autoestima sana que me permita poner límites y me permita tomar decisiones con parejas que contribuyan a mi paz, a mi tranquilidad y a mi bienestar, o si no estás adicta al sufrimiento, tienes una dependencia rastrera por gente tóxica. Ahora, muy importante que olviden de la palabra sin ti me muero, sin ti no puedo vivir, no, o sea, nadie se muere por otra persona. Pero hay gente que se suicida por la dependencia, porque hay una dependencia, porque hay una relación malsana, pero normalmente la persona que se tiene que querer primero es a ti mismo, ¿cierto? O sea, una persona que no se quiere a sí mismo primero, no sabes si realmente lo que siente es amor por la otra persona. De hecho, yo creo que la única relación sana que debe tener el ser humano es con un Dios como ellos lo conciban. Sí, esa es la relación más sana, porque te da poder, te da poder, no es tóxico, no hay malsano, porque es un amor incondicional. Pero el ser humano no siempre ama por condiciones, hay condiciones de por medio o la mayoría. Lo más cercano al amor incondicional es el amor de una madre, ¿ves? Pero tampoco podemos decir que no todas son buenas madres. Hemos visto algunas cosas que dan mucho que desear, sí, no, mucho que desear de las madres, por ejemplo, que dejan a sus crías en los basureros, hemos visto madres que las avientan a la tina de por los drenajes, entonces, yo creo que coincido, el de Dios es el que sí es. La segunda relación más importante que debe tener el ser humano es con ellos mismos, tienes que ser tu mejor amigo, porque cuando ya tú tienes una autoestima sana, en vez de tú quitarte poder, te das poder, te empoderas, tú dices, ¿sabes qué? Vamos para adelante, vamos a luchar, no pasa nada, tienes un diálogo interno positivo, pero cuando no tienes una buena relación contigo y tú no ves tus cualidades, entonces esperas que los demás las vean, tú tienes que verlas en ti primero, entonces, cuando uno tiene una relación o se considera que tiene una autoestima sana, toma decisiones que contribuyen a mi bienestar y aprende a poner límites, por ejemplo, mis niñas, yo las trato con mucho amor, su mamá también, entonces, el día que ellas consiguen un hombre y las quiera gritar y yo les digo, el día que alguien déjenlo y ellas van a saber cómo dejarlo porque se quieren, porque yo estoy cultivando su autoestima, porque nunca les digo ni que están gordas, ni que están feas, ni que no son inteligentes, ataco el comportamiento, pero no el ser y la tercera relación más importante ya es con los demás, pero primero tienes que estar bien tú, entonces, cuando yo trabajo con una persona que ha tenido muchas relaciones de codependencia, mal sanas, relaciones tóxicas, entonces, tengo que trabajar su autoestima porque no se quieren, entonces, es muy fácil decir, eso fue lo que me, eso fue lo que tú permitiste también, una persona sana no permite tanto abuso, pero entonces, la enfermedad persigue la enfermedad y eso es lo que la dependencia, hay que trabajar la codependencia que es una adicción, hay que aprender a trabajar con uno, hay que sanar su autoestima, hay que darse cuenta que también uno lo permitió y hay que aprender a ver las señales de la enfermedad muy importante, pero qué pasa, brincamos de la luna de miel a un compromiso y sin conocer a la persona, o sea, de volada ya me quiero casar, espérate, ni siquiera conoces a la persona, estás bajo una química que es una adicción, la química es la oxitocina por 12 años, cuando baja la química, ya me la aprendí, ya me la aprendí, conoces los defectos y muy tarde ya estás casado. Ahora, este no sé cómo entra aquí al tema que estamos tratando durante la semana en el programa de deportes, yo di una nota y esta la quiero compartir contigo doctor, porque me pareció impresionante, Michael Feld, ¿sabes? Michael Feld es el delfín, estadounidense, un medallista olímpico, ha ganado la cantidad que te puedas imaginar de medallas, los últimos juegos en Brasil en el 2016, en este momento el tipo no tiene ganas de vivir, y la esposa está buscando ayuda y el mismo Michael Feld, un tipo millonario porque ha ganado muchísima lana, súper deportista, físicamente impresionante, como ahí ¿qué es doctor? Bueno, puede ser que él, su adrenalina o su adicción era el ganar y ahora le quitaron eso y la dependencia que tenía de ahí del poder, del prestigio y ahora no lo tiene y se fue su mundo, por eso las dependencias son malsanas, entonces es como que tú digas, como que tú le digas a la persona eres todo para mí, eres mi vida y se va a esa persona o te deja se fue tu vida, se llevó todo, por eso son malsanas, a ese mismo Michael le hicieron una entrevista y déjame decirte por qué ganaba tanto, él le decían oye, ¿cómo le haces? porque es que hasta rompes sus propios límites y él decía es que yo no compito con nadie, yo no estoy queriendo, yo compito conmigo mismo y eso, por ejemplo, eso no es ego, eso es sano, yo no me siento ni mayor que nadie, ni más que nadie, ni menos que nadie, entonces yo quiero mejorarme a mí y eso te da poder, el que quieras romper tu propio récord, esa fue una entrevista que le hicieron a Michael, pero ahora ¿qué pasó? ahora se le fue su todo, ha tenido dependencias, no tiene estabilidad emocional, ya no tiene el prestigio, ya no tiene la fama y cayó en una depresión, ahora no tiene motivación, no tiene energía y ya no quiere vivir, lo que le pasó también al comediante este Robin Williams. Sí, sí, entonces, pero para que la gente vea lo importante que es mantener la salud mental, ahora, uno es el que tiene que cuidar la salud mental, es como el cuerpo, yo le, hace un tiempo conversaba con otra persona y este, para lo del Alzheimer, que cómo se prevé el Alzheimer para que no se vaya perfilando y dice, bueno, es que el cerebro llega a ser como un músculo también, entonces, como si tú te quieres conservar bien físicamente, que es lo que haces, ejercicio, entonces, lo que tienes que hacer es ejercitar el músculo llamado cerebro aprendiendo, aprendiendo, o sea, cualquier cosa que se meta nueva, un aprendizaje nuevo, tú estás fortaleciendo el cerebro. Exacto, la gente que estudia y que lee y que aprende se vuelve más inteligente porque estás utilizando diferentes áreas de tu cerebro, pero si tú nomás haces lo mismo, lo mismo y lo mismo y no lees más, no aprendes más, te quedas en el mismo círculo, entonces, no te vuelves inteligente porque no aprendes, no ejercitas tu memoria, no ejercitas el aprendizaje, entonces, también, así como el cuerpo necesita de la comida y la mente y el espíritu también, por eso, yo creo mucho que la fe es muy importante, que el tener una excelente relación con un poder superior porque en estos momentos de la pandemia, la gente que más tiene fe es la gente que más estable emocionalmente, pero la gente que no tiene mucha fe y que no tienen un balance emocional es la gente que ya tiene ansiedad, que tiene depresión, que está desesperada porque una no tiene fe, segundo, ya han acumulado muchas emociones negativas desde su infancia, han estado expuestas al miedo, a la tristeza, al desamor y nunca han sanado, ahora, ¿por qué la gente brinca de una relación malsana a otras? porque nunca sanan, nunca se dieron cuenta cómo es posible que yo estuve tanto tiempo en esta relación malsana y por qué no sanan, entonces se vuelven comportamientos adictivos, patrones adictivos, conductas adictivas y tú vas a seguir haciendo lo mismo hasta que no aprendas algo nuevo, hasta que no te des cuenta que tú tienes mucho que ver con las decisiones que tú tomas. Sí, totalmente de acuerdo, ahora, una cuestión muy importante nos pregunta también en el chat, ¿el trabajo se puede ser una adicción también al trabajo? Claro, porque te causa placer cada vez que recibes un buen cheque, entonces también te estás aislando porque descuidas la familia, o sea, ¿quién crea a tus hijos? Deben ser los dos, tú debes darle calidad de tiempo también a tus hijos, no solamente la idea del soy proveedor, yo traigo, sí, pero ¿y ese niño con quién se está creando? ¿Con la babysitter? ¿Qué le está enseñando la babysitter? ¿Y qué tal que la babysitter los abuse o los trate mal? Ni cuenta, te vas a dar, tienes que poner cámaras por todo lado, entonces, ¿quién está criando a los niños? La babysitter es el celular, es el internet, es los YouTube, entonces, ¿qué pasa? La calidad de tiempo que pasemos con esos niños que juguemos y todo eso, entonces, el tiempo, todo el tiempo en el trabajo no está bien, no es sano, y eso es lo difícil, criar hijos porque los dos deben ser parte de, pero llega el Mario a la casa a ver televisión, a ver los deportes que no está mal, pero se descuida también de sus hijos, no les interesa ni cómo van en la escuela, ni qué está pasando, ni sus sentimientos, ni sus emociones, entonces, se van aislando y ellos ya como, o sea, prefieren el trabajo que a su familia, son negligentes con su familia, entonces, la salud mental es una estabilidad, entonces, cada vez que tú te aíslas en tu trabajo, ¿por qué hay gente tan deprimida ahora? No tienen trabajo, ahora están en la casa y como no saben cómo manejar situación, ahora están peleándose con la mujer, no tienen ese... Mira, aquí viene un comentario sobre eso en el chat, fíjate lo que dice, no, la gente que entra al chat, se da cuenta, yo no voy a decir el nombre, dice, yo prefiero estar trabajando que estar con la tóxica en la casa. Claro, imagínate, qué triste que tenga que uno llegar, trabajar más horas para no llegar a la casa. Y sí, bueno, aquí lo están diciendo. Sí, es verdad. Hay gente que dice, no, ¿cómo es trabajador Pedrito o cómo es trabajador Juanito? No, se termina la jornada de trabajo y él no se va, se queda, anda buscando qué hacer, entonces, pues no quiere llegar a la casa porque se va a ver con la tóxica o el tóxico también. O se va con los amigos. O se va con los amigos, ¿verdad? Claro, porque no quiere pasar tiempo en la casa y la casa debería ser el templo, debería ser un lugar que yo quiero llegar para ver a mis hijos, para pasar tiempo con mi familia, o sea, entonces, estamos mal, estamos mal porque si estás... Nadie tiene, mira, yo no creo que la felicidad depende de nadie, yo creo que la felicidad es tu responsabilidad, o sea, tú vas a contribuir con una paz, una tranquilidad y una felicidad que yo ya tengo, porque si tú no contribuyen, eso es un mal negocio. la cuestión aquí es que no voy a... estoy buscando quien me haga feliz, no, o sea, no busques quien te haga feliz, tú tienes que ser feliz primero y compartir tu felicidad con otra persona que sea feliz, porque tampoco si tú eres feliz vas a tener la capacidad de hacer feliz a un infeliz, ¿sí? o sea, al contrario, la poquita felicidad que traigas te la va a quitar y al rato pues otra vez la relación tóxica, ¿no? entonces, es mentira que una persona busque la felicidad fuera de sí mismo, quien no la tiene en sí la felicidad no la va a encontrar en otra persona. La felicidad es una tarea interior y fíjate, hablando de felicidad y placer, lo más cercano a la felicidad puede ser las adicciones, por eso hay tantas adicciones, porque cuando cuando tienes un problema emocional de cualquier índole y tú fumas o tomas, en ese momento te sales de la realidad y tu cerebro segrega un montón de euforia, de alegría, de paz, de tranquilidad, entonces, ya cada vez que tú quieras algo, que tú sientas algo que no sabes manejar, ¿qué te va a decir el cerebro? Pues toma o fuma, entonces, la adicción es lo más cercano a la felicidad, pero es una felicidad ficticia, no es real, porque es mientras que estés bajo la influencia y luego ya agarras una dependencia obsesiva y luego ya hay que internarte, porque por eso yo tengo una clínica en Ota y Tijuana, porque era la solución y la razón por la cual puse esta clínica es porque los familiares, los padres de familia me decían, pero ¿qué hacemos? ¿A dónde los mandamos? Se acabó de meter una sobredosis, ya estuvo en todos los hospitales y se escapa de ahí, entonces, pues se me va a morir, ¿qué hago? Entonces, lo tiro a la calle, bueno, a veces esa es una opción, que sufran afuera, pero en la calle se van a terminar muriendo. Ahora, eso, doctor, que tú comentas y aquí en Las Vegas y en cualquier parte en Los Ángeles, en las ciudades que yo conozco, es triste, es triste ver chamacos y chamacas cada día más jóvenes tirados en la calle, tirados en la calle como vagabundos, vagabundos, andan drogados, andan drogados, andan fuera de sí, se les ve la mirada totalmente perdida, gente muy joven, entonces, esto se traslada a que una adicción, una adicción es como la salida fácil de una persona a un problema, ¿no? O sea, tú tienes un, exacto, o sea, tiene un problema de cualquier índole, ya sea con el tóxico, la tóxica, o el hijo con el papá, o el hijo con el hermano, o cualquiera, entonces, hay un problema, entonces, en lugar de solucionar ese problema, y agarrar el toro por los cuernos, hay una medicación falsa que es a través de una adicción, entonces, la adicción no soluciona el problema, pero los hace olvidar de manera momentánea, aunque después les venga más fuerte el problema, pero en el momento se olvidan. Pero el grave problema es el momento se olvida, pero llega un momento en que se secuestra el cerebro, la adicción secuestra el cerebro, entonces, lo único que tú entras en un campo de sobrevivencia, y en lo único que tú puedes pensar es en la droga o es en el alcohol, ya no importa la compasión, lo que te digan tus padres, nada, porque tu mente te está diciendo necesitas sobrevivir, y gente que no era criminal se convierten en criminales, roban y todo, y la familia ya se cansa, ya no sabe qué hacer, porque ya lo pasaron por hospitales, y entonces, la adicción es como una gripa, de hecho, los grupos de 12 pasos tampoco funcionan, y te voy a decir por qué, porque eso es lo que se llama outpatient, una persona con una severidad de adicción de drogas y alcohol, ya no, ya no, ya no, ¿cómo lo llevas? ¿borrachos? No quieren, porque entran en una negación, entonces, para salvarles la vida, la opción que yo desarrollé para gente que estaba desesperada es llevarlos en contra de su voluntad a México, porque allá la ley si no los permite meter en contra de su voluntad, y ahí es como una cárcel, hay cámaras por todos lados, hay guardias, no los dejamos salir porque tú perdiste la voluntad, y los padres dicen, ¿pero y por qué perdió la voluntad? Es que no es de comportamiento, la obsesión se transmite en posesión, tú tienes como una posesión, por eso dicen el diablillo del alcohol, o sea, está poseído por él, sí, y de hecho, en árabe, alcohol significa evil spirit, espíritu diabólico, entonces, ¿qué pasa? que esa persona ya no tiene voluntad, dice y promete y miente, ya no más, y lo va a seguir haciendo, porque la adicción es una enfermedad diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias, o sea, va a progresar, lo único que funciona es la abstinencia total, pero cuando, como tú no te puedes quitar ni la droga ni el alcohol, porque hoy en día ya el alcohólico puro ya no existe, casi siempre vienen mezclados con droga, hay que internarlos en centros y a largo plazo, yo tengo tratamientos largos, no cortos, y luego sí los acondicionamos a la importancia de continuar su tratamiento en los grupos de 12 pasos, o sea, comienza con Impassion y luego ya sigue con Opassion, que ahí sí funciona el grupo, pero ya tienen abstemios bastantes meses, y ya les dimos las herramientas de cómo manejar la insidia, cómo manejar sus emociones, porque todos tienen lo que se llama un doble diagnóstico, el substance use disorder, el desorden de las adicciones, de cualquier adicción, es un diagnóstico, pero debajo de eso está la depresión, la ansiedad, el enojo, la frustración, la hipersensibilidad, que no saben manejar tus emociones, entonces hay tres predisponentes, las predisposiciones para desarrollar adicciones, una es genética, pero no hay un porcentaje exacto, no se puede medir, la otra es el medio ambiente que contribuye al alcoholismo y a la drogadicción, donde quiera, en la escuela te están vendiendo marihuana, te están dando morihuana otros muchachitos, ya te están volviendo un adicto, ya se convirtió en legal, el alcohol está en cada esquina, hay un bar, entonces, y para todos celebran, quién está influenciando a los muchachos para que tomen los mismos padres con las carnes asadas, entonces, somos parte de una influencia para desarrollar adicciones, y los problemas emocionales que el adicto nace, según estudios que han hecho, unos se hacen y otros nacen, porque fíjate, hace poco llevamos un muchacho que él no tuvo problemas de adicciones hasta los 35 años para nada, tuvo un accidente de carro, le recetaron pastillas para el dolor, el oxycón, el electrocón, y de ahí brincó a la heroína porque ya no podía pagarlas, porque su cerebro dejó de producir opios naturales y comenzó a tener una dependencia en las painkillers para quitar el dolor en los opios y luego ya no soporta, ya no toleran el dolor, entonces, es el dolor, cualquier dolor es muy extenso y necesitan sobre ir consumiendo más y se desarrolla una tolerancia, entonces este muchacho brincó de las pastillas a la heroína y ahora tocó internarlo, cuando no, por eso se puede hacer uno o pueden hacer con una personalidad hipersensible que lo lleva, la sensibilidad te lleva a internar las emociones, entonces una emoción para un niño hipersensible es mucho más fuerte, por ejemplo, tienes dos niños, uno es hipersensible y el otro no, a los dos le pegas, el que no es hipersensible dice, ah, pues bueno, al ratito se le pasa y el otro dice, mi mamá me odia, porque me pegó, y se va y se arrincona y se pone, y ese ya se llena de miedo y todo, porque, o sea, internalizan muchas malas emociones y las emociones que no saben manejar te van a llevar a cualquier sustancia para aliviar, todos los muchachos que fuman marihuana me dicen lo mismo, yo estoy buscando alivio a mi miedo, a mi dolor emocional. Bueno, ahí está, vamos a ir a una pausa y ya hay otra pregunta por acá en el chat estamos tratando el tema hoy de las adicciones, vamos a escuchar la adicción más extraña que haya escuchado el doctor y por ahí me voy a poner a pensar yo también y que obviamente una adicción se convierte como en una medicina o un escape para una persona que está teniendo X problema y de acuerdo a eso se puede escapar en una adicción y que haya adicciones de todo tipo. Hay una pregunta en el chat pero bueno vamos a ir primeramente a la pausa ya lo sabe de el programa de salud mental es los martes a las ocho y media de ocho y media a nueve y media usted puede llamar también pueden llamar o sea el que se anime a llamar al siete cero dos dos siete uno es anónimo siete siete uno siete no diga el nombre no le podemos cambiar la voz ¿verdad? si tiene una voz muy conocida pues se van a conocer pero pero si no no hay problema por la voz no lo van a conocer y usted puede llamar al siete cero dos dos siete uno siete siete uno siete vamos a ir a la pausa y regresamos con lo que es la conclusión el problema lo que es la adicción el tipo de adicciones y cómo puede tratarse una adicción cómo se puede si es prevenible una adicción que el doctor no lo diga para que esté al pendiente los síntomas primarios de una adicción cuáles son porque al papá común o a la persona común le interesa prevenir y no ya cuando está el problema ya es más difícil vamos a ir a la pausa regresamos en un par de minutos le recuerdo estamos con el doctor William Gallego y nosotros vamos a regresar en un par de minutos para darle conclusión al tema de las adicciones cuál es la adicción más extraña si usted tiene una adicción nos la puede compartir en el chat o a través del día telefón que ya volvemos en un par de minutos video o fotografías que promuevan tus productos servicios marca o negocio este mensaje es para ti ya que hoy en día 80% de las publicidades en video y fotografías necesitas cubrir eventos corporativos live streams o eventos sociales contáctanos al 702-884-3265 o visita nuestra página web te saluda Janet de Master Video con mejor imagen a día se va conociendo más secretos sobre cómo actúa la mente humana que en ocasiones nos falla y se convierte en un enemigo en forma de adicciones depresión y hasta el suicidio si tú o un familiar está pasando por algún episodio de adicción o depresiones el doctor William Gallego te puede ayudar llámale ya 702-812-4189 el doctor tiene una clínica especializada en traumas y adicciones y es el creador del método Lifecology sana tu mente con el doctor William Gallego 702-812-4189 ¿Cuándo fue la última vez en tu vida que te retaste a ti mismo? The Camp Transformation Center te invita a perder más de 20 libras en 6 semanas mediante un plan de ejercicio y nutrición y estimulando los músculos de tu cuerpo bajo la supervisión de entrenadores certificados y en un ambiente limpio, seguro y confortable atrévete a retarte a ti mismo llama ya 702-888-3830 o visítalos en Sahara y Búpalo The Camp Transformation Center Deberías tener una venta ¿Por qué no hago una venta? Sí voy a hacer una venta Todo nuestro inventario está en venta Liga Mexicana MLS UEFA Champions League Centroamérica Sudamérica y Europa Tenemos todos tus equipos favoritos Ven a las Vegas Soccer Store Estamos ya estamos de regreso muchísimas gracias gracias por continuar con nosotros les recuerdo de los martes a las ocho y media y los jueves a las ocho y media estamos con el doctor William Gallego tratando lo que es salud mental y todo lo que es la problemática lo que es sanear la salud mental y hoy estamos tratando adicciones antes de una pregunta que hacen por acá doctor dice si tomo un six pack todos los días ¿soy alcohólico o adicto al alcohol? o sea seis cervezas todos los días pues ya es una dependencia o sea si tienes que tomar todos los días seis cervezas ya tienes una dependencia el alcohol ahora lo que lo que define un alcohólico a uno alcohólico es es el el que pasa con la pérdida del control o sea que pasa que que se despierta esa compulsión y ya te picas como dicen y quieres más y quieres más y no pueden parar entonces seis cervezas ya es bastante es es mucho y y eso seis cervezas ese alcohol para que el cuerpo la metaboliza es muy difícil por lo tanto vas a terminar con una cirrosis o con una pancreatitis o sea ese ya ya ocupa ir a la próxima frontera ese ese ya es candidato que vaya ese ya es candidato a la próxima frontera este o a cualquier otro grupo de doble antes de que se empeore la situación y darle un DIY o todo ahora hay gente que hay hay bebedores periódicos por ejemplo hay gente que toma dice no yo no soy alcohólico porque yo tomo cada tres meses pero cuando toman se toman hasta la presión o sea cuando toman dos días tomando y todo entonces ese también puede agarrar un DIY ese puede entrar en un palincesto alcohólico porque le deja entrar oxígeno al cerebro y puede cometer un crimen también es un alcohólico pero es periódico o sea no importa la cantidad si no es lo recurrente que sea y la pérdida de control si dice dice eso es progresivo o sea puedo llegar a tomar más si no por lógica toma seis se predispone a seguir tomando y dice yo creo que sí escuché que dijo que es progresivo bueno ahí está entonces contestaba la pregunta de en los cuates del chat ahora dentro de estamos tratando las adicciones que hay de todo tipo las más curiosas y no tan curiosas pero por ejemplo hay adicción a la religión al dinero al poder esas tres claro hay gente fanática que va todos los días a la iglesia pero fanatismo se traduce un fanático se traduce en una adicción si si porque es que la adicción es el tiempo que gastes en algo y siendo es la compulsión obsesiva hay gente que solamente habla de la biblia la religión los versículos y todo y están todo el tiempo hablando de eso y nomás en la iglesia todos los días y eso ya es una adicción o sea estás descuidando no socializa a todo mundo quieres convencer de tus creencias que eso es una forma de abuso religioso porque debes respetar que no toda la gente tiene tus mismas creencias y si tus hijos le inculcas eso los muchachos van a darle odio también a la religión porque van a ir a la a la iglesia obligados es una forma de abuso entonces en el la cantidad en la compulsión está la adicción entonces si todo el tiempo estás que religión que religión que que rosarios que ya es demasiado tiempo estás descuidando otras áreas de tu vida como la familia como socializar como el deporte como otras áreas que son importantes para tener el balance el poder también es adictivo el poder es una necesidad genética humana ese es un tema a tocar las necesidades genéticas humanas porque si no satisfacemos una de estas necesidades vamos a ser infelices el poder el poder te lleva a querer más poder y entre más poder tienes más y llega esos eso lo utilizan mucho los narcisistas como el presidente que que acaba de salir adicto al poder y ya se convirtió en un omnipotente ya se creen dioses y no hay y no hay no hay llene o sea el egoísmo te lleva a querer más a quererme más poder más prestigio más dinero y sobre todo cuando vas haciendo doctor cosas que que visiblemente no están bien hechas o sea cuando por conseguir más poder y más poder incitas a la violencia incitas a la violencia pisoteas a gente a culturas a culturas te llevas todo de por medio mujeres y ahí ya es una adicción por las ansias de poder también ahí está los otros los otros dictadores que les gusta el poder y someten a un pueblo entero y la gente o sea no les importa son gente altamente egoísta ahora el poder usándolo responsablemente es bueno es una necesidad genética por ejemplo sabe alguien que tenía mucho poder y usaba responsablemente el poder la madre Teresa de Calcuta tenía el poder de decirle al papa yo no tengo tiempo de ir allá al Vaticano y de darte una entrevista porque en lo que voy allá y gasto las horas de ir allá se me mueren mis niños eso es buen uso del poder el poder para controlar tus emociones y tus impulsos ese tipo de poder es necesario ahora ahí que lo tocas es muy importante aclararlo la gente hay un momento en que mientras que la adicción no esté tan fortalecida y ya se haya apoderado al millón de ellos todavía cuando le queda algo de poder ellos tienen la opción de cambiar esa adicción de parar esa adicción porque hay momentos en que en que pueden y no quieren y hay momentos en que llega en que quieren y ya no pueden parar esa adicción claro al inicio cuando todavía no hay mucho tiempo dentro de la compulsión es más fácil parar pero si entre más tiempo mucho más complicado porque como va progresando va entra a lo que es una severidad donde ya no hay forma de salir ya perdiste la voluntad aunque quieras ya no vas a poder entonces ahí hay que internarte porque como tú perdiste la voluntad tú no te puedes quitar el veneno por ti solo hay que quitársela y hay que internarte aunque hagas tu berrincha ahí pero te quitamos la droga porque tú has dicho 20 mil veces que dejas y no lo dejas entonces yo lo que quiero que la gente sepa que hay alternativas y mucho cuidado en meterlos en lugares donde les cobran casi nada pero los van a maltratar que son los famosos anexos entonces la solución para las adiciones si la tienen la forma de hacerlo para una persona ya superadicta sobre todo a drogas tan peligrosas como la heroína como la metanfetamina y también el alcoholismo deben ser internados en un lugar a largo plazo por la severidad que tienen y luego ya continuar con su tratamiento no profesional ahí si yo recomiendo los 12 pasos pero ¿cuánta gente realmente se queda en los 12 pasos? no quieren ir allá no van a escuchar a nadie si hay un porcentaje pero un porcentaje muy bajo de cuando la gente ya se cansó de las consecuencias pero hay un problema que es la negación el adicto siempre va a decir va a minimizar no yo no uso tanto yo además es natural yo no más lo uso cuando quiero están en negación y esa negación no les permite admitir que tienen un problema y tienen un problema serio que se va a incrementar y que cada vez va a ser peor ahora ¿cuál es alguna adicción que conozcas o que te hayan comentado que pueda pasar casi desapercibida ante los ojos de los demás pero esa persona es adicta ¿cuál sería? la adicción al chisme la injuria ¿es otro? exactamente mira cuánta adicción no hay en los medios sociales la gente juzga y juzga y juzga y se mete en controversia o sea sienten una satisfacción perversa con enjuiciar a los demás con bajar yo tengo un programa también en Baja California radio me hacen entrevistas y este tipo en vivo tiene como mil personas viendo en vivo y porque tiene mucha gente es un noticiero y me dice chequea los los whatsapp un montón de juicios gente que ni conozca no ese doctor es un farsante ese doctor no sabe y hay gente que eso es lo que hace en su tiempo le satisface le satisface juzgar a los demás criticar a medio mundo como que no tuvieran nada que hacer eso es adicción al chisme y a veces actúan como si conocieran a la otra persona están escuchando por ejemplo un comentario de una tercera persona y lo complementan lo complementan y no sabías esto y no sabías entonces señores o señores saben más que los expertos saben que no se sientan mal o sea para empezar están enfermos tienen una adicción neurosis se llama sí entonces no se sientan mal si usted es un chismoso o una chismosa no se sienta mal porque es una adicción es tratable si usted quiere y si no pues que Dios la bendiga estamos llegando al final doctor de lo que es el programa del día de hoy este hoy martes este pues tratamos ya la parte final de lo que eran relaciones tóxicas que habíamos tratado la semana pasada interesantísimo hoy tratamos adicciones preparamos baranda para el próximo jueves que tema se te ocurre que podríamos traer en ese programa de salud mental pues yo creo que manejo eficaz del enojo es muy importante manejo eficaz y del estrés enojo y estrés enojo y estrés porque ha incrementado la violencia doméstica con unos números terribles la gente no sabe cómo manejar sus impulsos y siguen abusando a sus hijos siguen abusando a sus familiares a los empleados en la calle doctor como has visto la violencia la violencia que entre carros se persiguen se chocan se balacean claro se balacean ese es un enojo que pues incontrolable o sea que no lo no lo controla manejo del enojo y de los impulsos y el último comentario comentario para las adicciones se necesita humildad aceptar no es un problema de salud mental como la depresión como la adicción como las como la ansiedad es un problema de salud mental sea humilde lo suficiente porque si no sabes manejar esto va a empeorarse vas a terminar suicidándote o vas a terminar matando a alguien manejando bajo la influencia admite que tienes un problema para que no sea muy tarde y pues no haya que internarte yo creo que los grupos de autoayuda son buenas cuando todavía no se ha desarrollado tanto esa adicción cuando la adicción no se ha apoderado se requiere de admitir tal vez no tengas un alcoholismo como para pedir dinero allá en la calle pero va de mal en peor vas a llegar a perderlo todo y hasta tu vida y estás haciendo muchísimo daño a la gente que más te ama lamentable bueno nos retiramos gracias doctor buenas noches hasta el día jueves trataremos el manejo del enojo el manejo del enojo y cómo puede afectar el enojo en la relación personal dentro de un hogar el enojo en las escuelas el enojo en los trabajos el enojo en las autopistas cómo es el enojo y cómo controlar tus impulsos y cómo controlarlos bueno nos vamos buenas noches bueno buenas noches gracias Álvaro y gracias a la audiencia nos vemos que Dios los bendiga y gracias a la audiencia y gracias a la audiencia y gracias a la audiencia